Pasamos a otros temas, Jean Clubmas, fundador de Poli Implant Protes, empresa fabricante de los implantes mamarios señalados como defectuosos y con riesgo de causar cáncer, denunció un impresionante número de mentiras en medio del escándalo que lo envuelve a él y a su compañía. Numerosos pacientes han acudido a su cirujano para que les extraigan las prótesis. Aún cuando la empresa desapareció en 2010, tras la muerte por cáncer de una portadora de implantes PIP, la estafa trascendió hasta convertirse en un problema de salud global. Más de 300 mil mujeres en todo el mundo han comprado estos implantes elaborados con silicona industrial. La agencia francesa de productos de salud afirma que no hay ningún elemento que permita pensar que ha habido buenas prótesis de esa fábrica.